Octavo Villancico, lo aprendí con el padre Agustín Arreola. Y la luz nació en María, sol nacido de una estrella. Y la luz nació en María, sol nacido de una estrella. Quisiera niño adorado calentarte con mi aliento. Quisiera niño adorado calentarte con mi aliento. Oh, 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 y decidite lo que siento en mi pobre corazón. Y decidite lo que siento en mi pobre corazón. Si el mundo de ti se olvida y te deja abandonado. Oh, 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 si el mundo de ti se olvida y te deja abandonado. Oh, 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 yo jamás niño adorado, yo jamás te olvidaré. Yo jamás niño adorado, yo jamás te olvidaré. Vamos todos a Belén, adorar al niño Dios. Vamos todos a Belén, adorar al niño Dios.